Guchi Valentino Valenciaga A la baby le gusta la ropa cara Los diamantes y equilates van con las pantallas Esta movie no se ensaya Guchi Valentino Valenciaga A la baby le gusta la ropa cara Los diamantes y equilates van con las pantallas Esta movie no se ensaya A Lonely Fan subió una foto La movie es de ella, yo soy el otro Con ella la cama la rompo Me dice papi o no la toco Me quiere dejar, me quiero morir, me quiero matar Me quiere dejar, me quiero morir, me quiero matar Me quiere dejar, me quiero morir, me quiero matar Me dice quien soy, le digo que soy el mejor Le meto tan duro que lo que dormía, compuse entera la canción Toco la guitarra y le escribo canciones, la diablas que son como toto Que bien te dejan sin lo, lo bueno no se como toto Me dice elegante en la mano un millón cadenas con diamantes Ya no es como antes, corte exuberante, brillo en todas partes Ahora con maleantes, navegando el TR crecimos y aguante En un plus 7 para desplazarse, 4 o 5 para dispararse Que loco, bien, loco, bien, loco, bien, loco, bien, loco, bien atravesado Bien loco, bien, loco, bien, loco, bien, loco, bien atravesado Bien loco, bien psycho, me tiene miedo, dice que ya no viene mal Bien loco, bien psycho, me tiene miedo, dice que ya no viene mal Gochi y Valentino, Valenciaga A la bebé le gusta la ropa cara Los diamantes y quilates van con las pantallas Esta movie no se ensaya Gochi y Valentino, Valenciaga A la baby le gusta la ropa cara Los diamantes y equilates van con las pantallas Esta movie no se ensaya Y puros corridos tumbados Y trap tumbado Subtitulado por Jnkoil